es que quieren un taki no? es que hay una, hay dos 3 monstruo nooo ia ser 5 kills seguidas de 12 a queimar roupa arroba-me aqui quase que matei ele e saí ele de lá o cara vai começar a me xingar o que está aqui vocês viram que tinha uma pistola quebradaça? que os cara consertou ela no meio de um campeonato? no no o 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 Hola, hola, siiii, estaba hablando con frejolio Hei, yo estaba hablando, los chicos descubrieron un meta secreto durante un campeonato hoy Ahí durante un campeonato, los devs de Activision consertaron la arma Al vivo, porque estaba muy quebrado, estaba con 3000 de RPM las balas ¿No es el lado del fondo? 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 ¿Es que todo el mundo hace eso? ¿Puedo ver si todavía está funcionando el barulho de la pistola? ¿Es el cordón? ¿Compre armamentos y instaciones de compra? ¿Será que se comprar solo 1 armamento, ¿conta? ¿Si comprar 5 en una partida, ¿será que conta? ¿Es el arma, no es el armado? ¿Es el tiraro? Acabé de mirar aquí, no tengo más. Es que si mudaba la el gatillo para automático, y ella estaba dando dos tiros de una vez só. Si daba dos tiros era cuatro, ¿no? Mano, los caras estaban en campeonato usando eso ahí. En la hora que los caras de Activision vian, los caras ya mandaron una actualización instantánea, al vivo. Pagó o dev para mudar el caralho de armas, solo durante campeonato ahí se ligaron. ¿Né? Me ovo. Epa. Só falei meu ovo, vei. Na próxima nós puxamos o multiplayer. Vamos jogar o multiplayer para nós fazer essas missões aí. Não, mano, a gente jogou o multiplayer tarde toda, a gente vai se fuder. Tarde toda? Então os caras estão com a mira quente. Aqui eram cinco horas da tarde, e aí quando terminou eram seis. Tarde toda. Tarde toda. Soldado e inimigo chegando. Ah... Ah, malta. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tarde toda. Coitado, esse maluco. Ah, é dois. Inimigo chegando na A.O. Ah, acabou minha bala. 行. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Chega de preparação. É hora de mobilizar e... Tarde toda. ¡Suscríbete al canal! ¡Guerreira! ¡Suscríbete al canal! 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 la frontera la frontera la frontera y 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 ¡Suscríbete al canal! Enfieras untipo de su equipo. que yo no enxerguei. Es todo con usted. Fica vivo para su equipo poder re-mobilizar. Era uno de los caras del equipo de la, ¿se acredita? Ah, él cayó de la rampa. Él cayó de la rampa y entró en el mapa. Espera, 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 espera. Cala la boca, cala la boca. Porra, cala la boca, hijo de puta. Quiero disputar. Voy a abrir la caja, acelera. Votó aqui. AAAAAAAAAY, CARALHO. Caralho. Voltou, que importa que vocês voltaram. Mano, eu não ouvi esse cara chegando. E eu sabia que ele ia vir por uma dessas janelas, pensava que era a outra lá. Ele veio por essa primeira aqui. Eu nem sabia que tinha essa primeira, mano. Tem alguém aí, Júlio? Você está perdendo o terreno. Agiliza! Olha, acabou o jogo. Ninguém volta mais, viu? Tchau. Olha aí! Cadê a chiqueira? y 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